En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solas. Hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador. Sentir que el cielo es abierto, y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Hablar con Dios, yo necesito. Me da las ganas de vivir, la vida en Él tiene sentido, pues en Él me puede oír. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor, y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador.